Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Parlamento Abierto. En la sesión de la Comisión Permanente que se realizó en el Senado de la República, se aprobó la ratificación de dos diplomáticos, la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como embajadora de México en la República de Nicaragua. También se ratificó al ciudadano Juan José Bremer como embajador de nuestro país en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La diputada Dulce María Sauri Riancho del Partido Revolucionario Institucional presentó varios dictámenes. Entre ellos destacan un exhorto para tipificar el delito de feminicidio y violencia familiar y otro exhorto a realizar las acciones tendientes a erradicar y combatir estos delitos. Al respecto, me permito comunicarles que entre ellos destacan un exhorto a los congresos locales para tipificar el delito de feminicidio y violencia familiar y otro exhorto a los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones tendientes a erradicar y combatir estos delitos. Carla Juritzi Almazán Burgos de Morena presentó ocho dictámenes, entre los que destaca un exhorto a la Secretaría del Estado de Jalisco para fortalecer las acciones preventivas para disminuir y erradicar el acoso escolar. En virtud de que la educación es uno de los derechos que vela nuestra Constitución a través de su artículo tercero y siempre con la necesidad de velar por la mejora continua de la misma, es que después de un análisis exhaustivo y toda vez que la educación es un proceso que transmite no sólo conocimientos sino valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de vida. Para finalizar, la diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, María Rosete, destacó la labor de todos los integrantes de la Tercera Comisión que, sin importar partido, trabajaron para sacar adelante el trabajo parlamentario. Gracias por estar con nosotros en Parlamento Abierto.